Vamos a empezar primero con la canción esta de Lola Índigo y María Becerra Que madre mía, ¿cómo están? ¿Cómo están? Voy a hacer un... Esto no sé ni cómo se llama Consagrarse, Ave María, purísima, como se diga A ver, a ver, a ver qué tal este tema Iken Lola Índigo, María Becerra, discoteca ¿Quién lo subió? Lola Índigo, vale O sea, la canción es de Lola Índigo featuring María Becerra Vale, pues a verla, la canción Miren qué putas reinas Miren qué putas reinas Está difícil, está difícil que no va a haber durante todo el vídeo, la verdad Está muy difícil Padre, perdóname, he pecado Vamos para la discoteca, teca, teca Ya tengo fatilo y te enterna Sabes que llega a la altura La carla metemos sin censura Vamos a descolocar la cintura Ready pa' la soltura Tu amigo, huachata, nos vayan Pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El fernet y la sangría Siempre fría Pero la jugada se queda La encendida Llevamos cuando esta noche llega hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas, ya saben quiénes son Con la botella pa'l cielo Tu culo pa'l suelo Con la botella pa'l cielo Tu culo pa'l suelo Vamos pa' la discoteca, invito yo Traigo a la Mari, Mari, Plandelo Estoy mojada, hace calor Lo tengo fácil, lo dicen que no A mí me gusta mucho Lola Indie o loco O sea... Padre pecado Vamos para discoteca, teca, teca Traigo a la Mari, Mari, Plandelo Vamos para discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, lo dicen que no El DJ me pone mi canción Cuando entro en la pista tuya siente la presión Yo lo amo a pitando Y soy muy fan del pelo que tiene O sea, me encanta el ruido este rubio Y luego por abajo las puntas como de color negro Están súper bien Se me saltó el botón No es que lo pretendas que yo llamo la atención No imaginación se suelta Baby, tú ya estás revuelta Te quité las dudas porque yo soy una experta Y dime, Mari, la teoría es cierta Dime, Mari Me gustó La mata, no mata, pero un poco si te daña ¡Ay! ¡Qué temazo, niño! Y el videoclip es que este me está dejando con unos valores Pequeña no cuesta en montaña Pero este es el culo Más apretado de España Y díselo Si la Mari viene, préndelo Si la nota baja, solo súbelo Te pone caliente, solo díselo Díselo Vamos para la discoteca Químico y yo Traigo la Mari Lola, préndelo Estoy mojada Hace calor Lo tengo fácil Lo dicen que no Vamos para la discoteca Díselo, díselo Llego a la Mari Mari, préndelo Vamos para la discoteca Buenardísimo Buenardísimo Me ha encantado Es una canción muy pegadiza El videoclip está muy agradable de ver Y bailan súper bien las dos siempre Se montan muy buenas coreografías Mis 10, mis 20, mis 30 Por favor, adiós Y ayúdan Gracias Gracias.